Seguro si te vas, hoy te voy a decir la verdad, basta ya, y la mejor parte, la que más gusta es Amar a dos mujeres a la vez, nos pasa a todos una vez por vez, amar a dos mujeres a la vez Activa TV, aquí en Jumalá, super feliz, gracias por todo, y nada, Dios nos bendiga, ¿cómo se llama el canal? Activa TV, Activa TV, ¿y tu nombre es? Luby Rodríguez, Activa TV, por favor, sigan en Sintomina, es importante que apoyen el reto de nosotros.